Justamente yo tengo que tomar el inicio. Aquí vamos a estar tanto el ingeniero Efraín Wong como un servidor, Julio Gómez, a cargo de lo que viene siendo el concepto, de lo que viene siendo el manejo de lo que viene siendo el monitoreo y control de la energía. Propiamente vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el software, pero primero unos datos curiosos acerca de este tema. Primero que nada, vamos a conocer las siguientes consideraciones. Muy posiblemente alguno de los clientes aquí presentes lo han visto, lo han pensado, pero posiblemente no se ha cuantificado, ¿no? Estos datos que presento aquí son estadísticos, principalmente de lo que sucede en las diferentes plantas de diferentes rubros de mercado, ¿no? Entonces, primera verdad, aquí no es una verdad incómoda, es una verdad que es existente en cualquier planta. El principal consumo, ¿dónde se encuentra el principal área de consumo? Pues el 65% es consumida por los motores. Y esto es estadístico. En realidad yo considero que inclusive algunas empresas tienen su mayor consumo de motores es mayor que este porcentaje estadístico. Entonces, si vemos esto, cada motor es un área de oportunidad para la administración y el control de la energía. Ustedes pueden ir checándolo mentalmente y entonces cada motor, no solamente pensemos en la pirámide de los motores grandes hacia abajo, sino verlo por cada unidad. Hasta el momento no conozco o muy pocas gentes conocen la totalidad de los motores, porque generalmente nos vamos con los motores más grandes, pero también consumen aquellos motores pequeños, los de un cuarto, los de medio caballo, los de un caballo, que están funcionando por alguna situación dentro del proceso. Después, el 30% de esta energía se utiliza de manera innecesaria o de manera ineficiente. ¿Cuál es el caso particular de estos? Lo más típico viene siendo los sistemas de iluminación. Focos que dejamos prendidos. Simplemente veámoslo ahorita en nuestras casas. O sea, no sé si a ustedes ya les llegó el recibo del bimestre pasado, pues, pero obviamente por esta situación el consumo de energía es mayor. Entonces, luces prendidas, ahorita con el calor que tenemos con el ventilador aquí al lado. Entonces, cuando ese tipo, y ahorita que estamos en contingencia y estamos en nuestros hogares, lo estamos utilizando, ¿qué pasa cuando ese número no baja de manera significativa cuando nosotros no estamos? Entonces, ahí te puedes dar cuenta de cuáles son las áreas de oportunidad, de por qué se deja una luz prendida, de por qué se deja un ventilador o un sistema automático para que enfríe sin necesidad, se deja el refrigerador abierto, etcétera, etcétera. Y eso es en nuestros hogares. ¿Qué pasa en el nivel de la industria? ¿Qué pasa con edificios completos o con alas completas de líneas de producción? Con cualquier sistema que ustedes mencionen, LED o lo que esté de vanguardia. Al final, si esa luz no es utilizada de una manera eficiente, pues, es un desperdicio, ¿no? Entonces, ahí tenemos la área de oportunidad que, pues, obviamente, pues, tenemos que medir. Después, los sistemas de refrigeración. Los sistemas de refrigeración en ocasiones siempre están sobredimensionados. Siempre están un 50 o hasta un 200% sobredimensionados para lo que realmente se necesita. Siempre se empieza en el hecho de que, bueno, va a crecer la planta, va a crecer la zona, etcétera, etcétera. Este, pero bueno, este, podría ser una, una situación un poco complicada, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ver ese área de oportunidad en donde nosotros podríamos encontrar, si la planta ya no necesita tanto sistema de refrigeración, posiblemente en invertir o hacer lo necesario para bajar ese consumo eléctrico. Ventiladores, los ventiladores extractores. Los ventiladores que se encuentran, este, fuera de uso o están siendo utilizados de manera como, este, aún en la noche, ¿no? Sin que exista nada que extraer. Ah, bueno, pues, ahí también tenemos un porcentaje estadístico del 60% de uso excesivo de energía. Y algo también importante, solamente cuando manejamos el aire comprimido, solamente es eficiente estadísticamente un simple 15%. Los sistemas de aire comprimido tienen una gran cantidad de áreas de oportunidad por el hecho de que los pulmones no son los correctos y sobre todo la cantidad de fugas y microfugas que se pueden encontrar en el sistema. No le voy a dejar el speech, espero que eso esté programado, pero bueno, también APSA maneja diferentes tipos de sistemas para la detección de fugas, ¿no? Pero esas microfugas, ese típico sistema de que supuestamente no hay ninguna máquina encendida, ninguna máquina esté consumiendo aire, ¿por qué prende el compresor? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el saber si no tenemos un cortocircuito en casa, ¿qué es lo que es la prueba, no? Pues, desconectar todo, tratar de averiguar si efectivamente todo está apagado y si el medidor se sigue moviendo, tenemos una fuga de energía. Lo mismo sucede con las fugas de aire. Si todo el sistema está sin consumir y teóricamente presurizado, ¿por qué tenemos fugas, no? Entonces, ahí tenemos las cuestiones de las áreas de oportunidad. Y esto, ¿cómo lo vamos a ir ligando? ¿Cómo lo vamos a ir cambiando? ¿O cómo podemos hacerlo, no? Aquí hay un eslogan muy interesante, este sí lo voy a leer tal cual, que nos dice que la mayoría de las mejoras en la eficiencia energética se deben a cómo se gestiona la energía en lugar del uso de las nuevas tecnologías implementadas. Es decir, siempre trabajamos con lo que tenemos y siempre intentamos gestionar la energía. Pero, ¿cuántas veces nos cuesta el hecho de hacer todos los intentos por gestionar al utilizar o hacer un cambio drástico en lo que vienen siendo los sistemas? Sistemas de mejor performance de consumo de energía, etcétera. ¿Cuál ese ha sido el caso de éxito más conocido? Que se ha dado por las, así como boom en los últimos años, el cambio de la energía de iluminación. Lámparas fluorescentes, vapores, vapores metálicos, etcétera, etcétera. Y ahorita andamos con una avalancha que es todo y este cambio a tecnología LED. ¿Por qué existe eso? Bueno, primeramente porque es uno de los porcentajes, como lo estamos viendo, uno de los porcentajes más, más duros en la cuestión del consumo eléctrico. Y su retorno de inversiones relativamente, bueno, no relativamente es bastante rápido, ¿no? Pero es lo que más fácil podemos hacer en medio de gestión. Cambiar las lámparas. ¿Qué pasa con los motores de eficiencia? ¿Qué pasa con aquellos motores que han sido rebobinados? Pues tenemos los datos. Pues la única manera, el eslogan que quiero que se lleven en este momento es que necesitamos medir para poder tomar decisiones. Necesitamos medir para gestionar las áreas productivas en donde nosotros podemos sacar las áreas de oportunidad para poder decidir el cambio de algún equipo o la impregnación de algún sistema para el mejoramiento de la eficiencia energética. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que conocer lo que nos da la productividad, ¿no? Entonces, primeramente tenemos la energía, lo que a nuestro sistema entra, que es la energía. Y esa energía también tiene su concepto en el tiempo, todo, absolutamente todo tiene el concepto del tiempo. También tenemos nuestro recurso humano y por supuesto la producción, ¿no? Entonces, cuando estamos ya dentro de producción, todos nuestros activos de manufactura tienen un costo. Todo nuestro personal, la energía, el tiempo y las materias primas tienen un costo. Y entonces eso, al ser pasado a través de nuestro diferente sistema de maquinaria, nosotros vamos a obtener tres casos, tres salientes muy importantes o tres utilidades muy importantes. Primeramente, datos. Segundamente, el producto que es al final lo que vamos a vender. Y por último, el desperdicio, el cálculo de desperdicio, el retrabajo, la merma, como ustedes lo quieran llamar. ¿Por qué tenemos los datos en azul? Porque la cantidad de información que estamos obteniendo en el intercambio de todas las materias primas, que son las líneas rojas de este slide, al salir, muchos de esos datos no los percibimos, no los cuantificamos. Ahorita lo que queremos llevarlos nosotros es justamente a la cuantificación exclusivamente de los datos de consumo eléctrico. Ya hablo de consumo eléctrico. Ya mi compañero Efraín les dará a conocer, adelantándome nomás unas cuantas frases, que nuestra solución no solamente es eléctrico, sino cualquier otra de las variables energéticas, vapor, agua, etcétera. No le quito el speech, pero ahorita, en el caso particular, yo me voy a dedicar exclusivamente a los datos eléctricos, porque también es el consumo más tangible o más prioritario en cualquier planta, ¿no? Porque cualquiera de los otros medios energéticos generalmente están provistos por el medio eléctrico. Este, a excepción de una caldera que, pues, ocupas gas para producir calor. O sea, no conozco una caldera eléctrica, ¿de acuerdo? De tamaño industrial. Entonces, nuevamente, haciendo un resumen de este slide, nosotros tenemos nuestros incomes, o tenemos nuestras entradas, como, como, tenemos que verlo como costo. Entonces, nosotros utilizamos todas esas entradas, otras, esas materias primas y las transformamos. Pero a la salida, lo que estamos observando físicamente es el producto y el desperdicio. ¿Dónde están esos datos? ¿Qué puedo hacer con esa información? Ah, bueno. Pues, entonces, utilizando correctamente las diferentes formas de gestión de energía de Roboel Automation, ustedes pueden obtener en las diferentes áreas de producción, ¿cuál es el costo energético de cada variable? Aquí la slide nos dice, los datos correlacionados con producción. Bueno, ¿qué significa esto? Que obteniendo yo los datos, yo voy a tener la forma de poder encontrar las áreas de oportunidad en el modo de mi costeo. Saber cuánto cuesta, imaginándonos que seamos una cervecera, cuánto costo de energía total corresponde al gasto por botella de cerveza, o por hectolitro de cerveza, o por cuánto me cuesta en el proceso de fermentación, o cuánto me cuesta en el proceso de cocimiento. Entonces, con toda esa información, yo puedo tomar decisiones de dónde puedo aplicar las gestiones energéticas donde me den un impacto mayor en la cuestión del costo-beneficio. Este pequeño slide lo que les muestra, o la idea que tengo yo de mostrarles esto, es solamente mencionarles que cada una de las áreas administrativas, productivas, embalaje, comisionamiento de energía, financieras, etcétera, tienen un costo energético. No sabemos cuánto, ahorita por ejemplo, nos enfocamos mucho, oye, pues producción gasta tanta energía. Bueno, ¿y cuánto gasta administración? ¿Cuánto gasta contabilidad? Y cosas por el estilo, ¿no? Porque al final, ¿cuánto? Yo le pago a Comisión Federal el monto total de la factura. Pero no sé hacia dónde se va esa energía, ¿no? Oye, pues contabilidad no me... Son unas cuantas ofimicinas, unas cuantas computadoras. Ah, ok. Pero si ese agarramos el 100% y vemos que podemos generar un rendimiento o una gestión que me pueda bajar el 20%, ah, bueno, pues es un 20% de un tanto que podemos nosotros encontrar. Y para eso se necesitan datos. Necesitamos estar monitoreando y necesitamos equipos que nos estén dando ese tipo de información. Entonces, aquí, por ejemplo, las utilerías o los equipos que nosotros presentamos hacia ustedes para poder captar esos datos, para poder medir esos datos y hacer todo lo que vamos a ver con Efraín. Básicamente son tres familias. Primeramente, pues tenemos las donas. Las donas son los elementos que vamos a conectar en los tableros, en las máquinas, en los sistemas que se manejen. Y esos van a encargarse exclusivamente de darme lo que viene siendo el vector de corriente. Algo importante, sé que tenemos muchos expertos aquí, en este momento, pero cualquier sistema de gestión de energía ocupa dos vectores principales. O necesita ver dos cosas. Lo que viene siendo la tensión y lo que viene siendo la corriente. La diferencia importante en la cuestión de la tensión es que la mayoría de los equipos son de multivoltaje. O sea, pueden trabajar en 110, 220, dependiendo de los modelos, y 480. Esa es la ventaja de nuestro México. No hay, a pesar de lo que los equipos lo pueden hacer, pues realmente no hay un sistema trifásico industrial estándar de 600 voltios, ¿no? Entonces, sería hasta 480. Este sería mi vector de tensión. Y se alimenta del mismo. Entonces, no había mucho problema. Pero, en la cuestión del vector de corriente, pues bueno, pues no todo lo, la mayoría de los equipos no están capacitados para soportar un bus de 1800 amperes. Necesita algo para verlo. Y para esa razón son los de peso, este, donas de potencia. Después, empezamos con, con lo que viene siendo la escalera, la escalera al cielo de los equipos, en relación costo-beneficio, con lo que viene siendo el Power Monitor 500, el Power Monitor 1000, y lo que viene siendo el Power Monitor 5000. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos, esos picos, este, perdón, todos esos equipos, pues la relación costo-beneficio van a depender del tipo de equipo que ustedes quieran monitorear. O sea, nosotros, por ejemplo, puede haber equipos demasiado complicados o queremos variables bastante, este, complejas. Bueno, pues entonces sería un Power Monitor 5000. Queremos, o tenemos equipos básicos que solamente me interesa tensión y corriente. No se preocupen, ahorita los vamos a ver sin ningún problema. Pues entonces podría ser exclusivamente lo que viene siendo un Power Monitor 500. Y yéndonos justamente a eso, vamos a ver cuál es nuestra oferta de productos físicos. Entonces, empezamos con el más básico, el Power Monitor 500. ¿Cuáles son sus ventajas significativas? Primeramente, es un display. Es un display grande, o sea, es un display, es equipo montable directamente en tablero. Es como de 56 DIN, aproximadamente 56 por 56. Tiene todos los protocolos de comunicación, 485, RC232, ETNIP. Aquí solamente lo vamos a mencionar en esta ocasión, todos los equipos se conectan por lo que vamos a ver con Efraín, que viene siendo el factor digital de Energy Metrics, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que tiene? O sea, lo importante es que nos va a medir. Bueno, primeramente, este no es un equipo de calidad de energía, o sea, no está bajo una normatividad N50-160. Nos va a medir las variables básicas, voltaje, corriente y factor de potencia. No vamos a ver KBR, no vamos a ver interarmónicos ni nada por el estilo, ¿verdad? Ya vimos que podemos tener este, los sistemas más comunes en lo que viene siendo comunicación, que es Modus y Ethernet IP. También nos maneja dos salidas analógicas y dos salidas de relé digital opcionales. O sea, este equipo podría controlar, por ejemplo, o podríamos decidir en base a diferentes parámetros, oye, pues necesito que entre un banco de capacitores. Ojo, estamos hablando tal vez de uno o dos pasos, no está pensado para hacer un sistema de manejo de banco de capacitores, ¿no? O sea, tengo, lo conecta a un solo motor, por ejemplo, y este, por alguna razón el motor es de baja eficiencia, está en .75, he hecho mi cálculo y todo de cuántos KBRs necesito y pues como este está midiendo el factor de potencia, este, yo decido que si ese factor de potencia es bajo, pues le pido que active su relevador, el relevador le pega un contactor a este, que a su vez acciona un banco de capacitores y en ese instante pues el factor de potencia puede subir a 95, ¿no? Cosas por así, cosas muy simples, ¿no? Este, está pensado, siempre hay que pensar en estos equipos como aguas abajo o aguas arriba de lo que viene siendo el sistema. Antes de, antes de continuar, aquí yo me estoy monitoreando mi tiempo, este, quisiera abrir en la, en la zona de los chats, este, quisiera mandarles dos links, dos links aquí, este, que me parecen importantes, ahorita en el chat los voy a, los voy a colocar, son directamente de la página, de la página de Rodwell, nada del otro mundo, pero sí me parecen importantes para que ustedes tengan la información. Primeramente, la, la guía de selección de equipo, aquí, este, se lo voy a poner, de acuerdo, y también tenemos la guía de aplicación, estos documentos obviamente están completamente libres, pero bueno, pues quisiera compartirlos con ustedes de una manera más rápida para que ustedes tengan la información. Ya lo tienen en el chat y bueno, este, cualquier cosa, este, vamos a estar ahí a la orden en, en cualquier momento que ustedes lo decidan, ¿no? Entonces, continuando con este, bueno, como les comentaba, pensándolos debajo de este, aguas arriba del sistema, este lo podríamos colocar en final, lo que viene haciendo una máquina, un este, un gabinete de iluminación o un gabinete donde se conecten cierto número de este, de pequeñas máquinas, o sea, cada fábrica es diferente pues, si ustedes hablaran de que, ah bueno, estoy hablando con una empresa que prácticamente tiene tres máquinas y son zapateros, ah bueno, pues con este equipo perfectamente puede estar monitoreando lo que viene siendo su energía y ese sería todo su sistema. Siguiente nivel, nos vamos a lo que viene siendo el Power Monitor 1000, este ya tiene varios modelos los cuales van cambiando dependiendo de cada una de las necesidades que se tienen, es, nuevamente tenemos todos los protocolos de comunicación, es el primero que tiene pantalla, es una pantalla muy pequeña como la pueden ver aquí, es un display muy básico, este donde podemos ver, ah pues kilowatts y cosas por el estilo, este ya me da kilowatts, este ya me da KVAR, este me da factor de potencia, me da este, más información, ¿no? Obviamente la información más detallada lo podemos ver caso a caso, siempre voy a estar allá a sus, a sus órdenes, o si no, en los links que les acabo de mencionar, pues esta es la información más, más importante, también se conecta con el factor y tal, Energy Matrix que ahorita lo vamos a ver, este ya viene con certificaciones, este ya traemos UL y este, la Comisión Europea, ¿no? Entonces, aquí algo muy importante, ya tiene diagnóstico de cableado, el cual me va a decir, si estoy en el vector de corriente y en el vector de tensión, estoy en el mismo canal, ¿no? Porque eso es uno de los errores muy típicos, ¿no? que ponemos las tres líneas y están desfasadas las donas de corriente, este ya me va a decir, oye, aquí hay algo malo, estoy desfasado, me da un sistema de que, a ver, vamos checándolo, tengo manera de arreglarlo en software, este ya tiene un web browser interno, es decir, yo ya viene con una IP predefinida que yo puedo cambiar y me meto directamente al equipo y este, yo ya puedo hacer la configuración internamente, ¿no? Este ya tiene alarmas, este, ¿sabes qué? se me está bajando mucho el factor de potencia, necesito una alarma, justamente ese punto de alarma le puede decir al control de los bancos de capacitarios, oye, necesito que despiertes porque aquí necesitamos hacer algo. Y después, bueno, el trofeo, ¿esto dónde lo pondría yo? Dentro de la, este, de lo que viene siendo el, el unifilar, ah, bueno, pues estos son los tableros de distribución, digamos, por planta o por áreas, o sea, ya no es la máquina, vámonos aguas arriba, ya estoy viendo, este, un tablero de distribución posiblemente de 600, 800, este, 200, 300, 800 amperes de distribución, ahí es el equipo donde nosotros lo pondríamos. Y por último tendremos el Power Monitor 5000, de este también hay tres versiones, pero la ventaja significativa es que las, dos de las versiones es solamente upgrade por software, es decir, que viene con, viene limitado, vamos a decirlo por la, este, que no puede hacer ciertas mediciones, pero si el cliente o ustedes requirieran esas mediciones en el futuro, pues simplemente se compra un parche de software, se cambia, este, y se abre completamente el equipo, ¿no? Este equipo ya viene con normativa N50-160, vamos a ver hasta el armónico, suma, armónico e interarmónico número 127, ya proporciona 1024 muestras, ¿verdad? Ya tiene capacidad de escada, etcétera. Ok, ahí nos están apoyando a Adriana, absolutamente todos los equipos se pueden hacer escadales en el estudio 5000, este, así es, y bueno, este, este equipo ya también viene con Ethernet, también se puede comunicar todavía por DeviceNet, es uno de los equipos que generalmente, este, cuando nos piden un CCM y está la opción de monitoreo de energía, este es el equipo que está dentro del CCM, un Power Monitor 5000, este ya como accesorio puede tener una pantalla tipo componente que ya viene preconfigurada por parte de Rodwell para hacer la función. Algo bien interesante en general de los Power Monitor, me quedan cuatro minutos y medio, es el hecho de que son equipos exprocesos para calidad de energía. La realidad, este, si me permiten el, la, la situación, su única chamba es oír al sistema y darnos los datos. No hay programaciones muy complicadas, obviamente una cantidad enorme de información que se pueden utilizar, el, el gran, este, consejo que les puedo dar a todos ustedes, sin importar el tipo de equipo que ustedes requieran, es primero analicen cuáles son los datos que verdaderamente implicaría una gestión de mejora energética dentro de su planta y posteriormente cómo la van a utilizar. Porque la verdad de las cosas, por ejemplo, en un 5000, pues pueden tener más de 800 datos, pues, o sea, y el, la cuestión que también estoy seguro que vamos a ver con Efraín es, ¿qué voy a hacer con toda esa información? Hay un refrán por ahí dice que el derecho, el exceso de análisis causa parálisis y eso es muy cierto. En ocasiones nosotros nos quedamos con la idea de que quiero todo y lo más rápido posible y con la menor cantidad de ruido que pueda, pero todo eso tiene un costo en memoria. todos los equipos que estamos viendo son históricos señores. Tenemos que pensar que esto se tiene que guardar y ni el PLC ni los Power Monitor tienen la capacidad suficiente de memoria para guardar tanta información. El concepto de la memoria lo vamos a encontrar principalmente basados en dos variables. ¿Cuáles variables voy a guardar y en qué fracción de tiempo quiero ese dato? No es lo mismo que lo pida cada segundo a que lo pida cada hora o cada cinco días, etc. Entonces, todo eso es memoria. Entonces, cualquiera que sea su decisión, si vamos a guardar información tenemos que pensar dónde la vamos a guardar y eso pues ya hablamos del siguiente nivel que vamos a ver con Efraín que viene siendo la cuestión de los servidores. Entonces, la oferta la tenemos, los demos los tenemos, la experiencia la tenemos, entonces, no nos queda más que estar pendientes y estar a sus órdenes para cualquier necesidad que ustedes requieran. ¿De acuerdo? Bueno, me quedan dos minutos, lo dejo para preguntas y respuestas acerca de este tema, si no, pues para pasar aquí y agradecerle de antemano a Efraín este pequeño espacio de tiempo para que ustedes conocieran cuáles son los equipos que tenemos para el manejo de bendición de energía y su respectivo análisis. Insisto, solamente leen. Nosotros le podemos decir cada cuánto lean, pero eso es su única chamba, solamente leer y estar sacando los datos de su línea. ¿Una pregunta, duda? Muy bien. Perfecto. Parece que todo quedó claro. Efraín, por favor. Gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Yo les voy a mostrar lo que es el Energy Metrics. Como bien comentó mi compañero Julio, pues ya tenemos la información, ya la leemos, pero pues, ¿qué hacemos con ella? Para eso, aquí tengo una máquina virtual en la cual ya tengo instalado un Energy Metrics y pues tengo información simulada para que ustedes puedan ver cómo es que hacemos la configuración de un Power Monitor 5000, qué información le podemos sacar y cómo la va a mostrar, los reportes que podemos tener acceso y que los podemos configurar también. Entonces, pues vamos a entrar. El Energy Metrics se corre como un servicio web browser, se configura de manera automática la instalación y simplemente tenemos que crear una ruta que ya viene por default en nuestro servidor que tengamos instalado en el Energy Metrics. Vamos a esperar un par de minutos en lo que arranca y carga. Ok, el primer punto importante de Energy Metrics es que nosotros podemos tener un control de acceso a los usuarios que van a estar visualizando la información de nuestra planta. Podemos tener un usuario de administrador el cual va a ser la configuración de todos los Power Monitors. Podemos tener un usuario de mantenimiento por ejemplo en el cual pues va a estar revisando cómo se ha comportado la energía eléctrica de nuestra planta o de nuestros puntos de medición y podemos tener simplemente usuarios que tengan solamente acceso a los reportes para pues que lo estén checando. En este caso pues yo me voy a loguear con el usuario de administrador. Ok, una vez teniendo aquí ya la plataforma abierta yo aquí ya tengo unos dispositivos dados de alta y les voy a dar una pequeña demostración de cómo se hace más adelante. Ahorita lo que quiero ver o lo que les quiero mostrar es cuál es el alcance de lo que es el software. Entonces vamos primero a los métricos. Yo aquí ya tengo varios Power Monitors instalados o simulados dentro de una arquitectura dividido en planta en oficina y en casa. Entonces yo aquí voy a ir a los métricos de Heat and Coding Circuit. Aquí yo tengo una pestaña de Trends. Selecciono Kilowatt hora y Kilowatt demandado y bueno primero tengo que fijarme ok entonces el mes de junio de enero aquí tengo datos entonces me voy a ir al mes de enero selecciono un día y aquí ya tengo ya graficada la información que recolectó los Power Monitors en 24 horas. Aquí en esta parte de los calendarios pues es una forma más visual de cómo yo puedo tener la información reporteada o graficada. Si se fijan yo aquí de lunes a viernes tengo una demanda de Kilowatt y ya sábados y domingos pues baja mi demanda porque pues doy descanso en mi operación. Si nos cambiamos el circuito al igual pues tengo aquí las tendencias listas. Ok, esta es la parte de métricos y les quiero mostrar los reportes como les comenté estos reportes son completamente configurables en donde yo puedo tener un reporte de consumo de las oficinas o del circuito de gira en Kudlin yo lo puedo poner del mes anterior de la semana anterior de hoy ayer del mes del año anterior o puedo darle solamente una fecha inicial o una fecha final en dado caso si yo quiera saber qué fue lo que pasó en determinado tiempo en este caso yo lo voy a dejar aquí y le damos view ok por ejemplo déjame quitar esto que me estorba ok yo aquí lo dejé que me hiciera un reporte del cual fue mi consumo eléctrico en este circuito del mes anterior y me arrojó este dato en este circuito tuve 3,985 kilowatts hora netos ok aquí lo puedo modificar y vamos a darle año previo vamos a ver que nos arroja estos fueron los kilowatts hora netos que tuve de consumo en este circuito son 4,151,657 kilowatts hora ok este solamente es un tipo de reporte tenemos otro tipo de reporte ya de de consumo ya monetizado vamos a darle view y ya y ya nos entrega este tipo de reporte aquí en los cargos tengo cero porque no le he configurado cuánto cuesta el kilowatt hora por ejemplo los cargos pueden ser configurables por estaciones del año por día puedes configurar días festivos para que tu reporte sea real de que el día festivo a lo mejor no hubo tanto consumo eléctrico y pues considere que no no hubo tanto tanta demanda por ejemplo dependiendo la temporada del año pues incrementa la energía eléctrica el cual eso también se puede configurar sin ningún problema aquí tengo mi por factor mi kilowatt pico mi kbr pico y ya queda aquí abajo en la descripción de facturación pues ya tengo el costo ya lo tengo ya monetizado incrementado ahorita yo le puse del año previo se quedó configurado y pues el año previo tuve un total de 1.322.598.60 esto puede ser pues pesos o dólares dependiendo de cómo ustedes lo hayan configurado y pues solamente habría que agregarle el IVA ese sí ya se agrega por separado y aquí tengo uno de demanda de análisis ok aquí están mis kilowatts mis kilowatts pico de la del circuito de heat and cooling y del circuito de las oficinas generales aquí puedo tener una comparativa de dónde estoy consumiendo más energía eléctrica que fue lo que comentó nuestro compañero julio que es importante tener un análisis de la información para ver en qué área podemos tener un ahorro de energía y eso obviamente incluye dinero y aquí está mi worst case peak que fue lo que más mi pico máximo a qué hora se hizo y a qué hora fue ese ese pico bueno entonces pasando ya a la parte de configuración aquí yo puedo editar cada cuánto tiempo va a estar escribiendo la información o cada cuánto tiempo se va a hacer la lectura aquí por ejemplo yo tengo un un log rate de 15 minutos esto quiere decir que cada 15 minutos el software va a ir a los medidores y va a escribir la información que tienen en ese momento este puede ser el valor mínimo de un minuto y ya hacia arriba es lo que ustedes necesiten ok me voy a ir aquí a la parte de AdDevice estos son todos los dispositivos que tenemos compatibilidad con el Energimetrix tengo los C1 los C3 los PowerFlex 40 525 700 755 753 incluso también como comentó nuestro compañero Julio si tenemos otras variables de proceso tanto flujo de agua flujo de vapor energía eléctrica que las tenemos mapeadas en un controlador pues aquí también podemos tener el controlador listo para que para que podamos leer esas variables las podamos estar monitorizando y las podemos estar reporteando y cuantificando y aquí están todos los PowerMonitors con los cuales tenemos compatibilidad PowerMonitor 1000 3000 500 y 5000 ok les voy a mostrar otra pantalla para que vean como se hace la configuración de un PowerMonitor no sé si hay alguna pregunta hasta aquí bueno no hay preguntas ok entonces yo aquí en esta ventana de Energy Metrics tengo déjame vuelvo a loguear perdón tengo ya configurado lo que es un PowerMonitor 5000 estas son las líneas que yo tengo dadas de alta ¿cómo agrego una nueva? ok entonces aquí en Device previamente yo ya configuré de que mi PowerMonitor va a estar agregado a este grupo entonces automáticamente yo voy a configurar todo todo ese sistema aquí en System Devices en Tablero aquí yo tengo mi configuración de que estoy indicando que hay un PowerMonitor 5000 en Ethernet y le pongo la ruta de mi EarthLinks que en este caso tengo mi pad que se llama ENM con una IP 162.16.43.36 entonces aquí automáticamente hago yo el enlace no hay ninguna magia oculta le doy test connection y aquí tengo una conexión successful entonces ahora sí el siguiente paso va a ser indicarle que variables quiero monitorear entonces le doy aquí en Add New y aquí automáticamente como ya creé el pad ya tengo yo acceso a todos los tags y todas las lecturas que me está entregando el PowerMonitor 5000 por ejemplo tengo amperesora tengo los voltajes de la línea 1 las corrientes el factor de potencia la corriente demandada tengo todos los datos de línea 2 comparaciones entre línea 1 y línea 2 línea 1 neutro líneas 3 aquí tengo lo que es el Real Energy Net o el Real Power Demand que estos también son variables importantes de las cuales siempre queremos estar al pendiente y pues también tengo un total de factor de potencia que los está leyendo directamente desde el PowerMonitor entonces una vez seleccionando una una variable automáticamente se llenan todos los demás ya solamente tengo que configurar cada cuánto tengo que estar escaneando o cuánto quiero estar escaneando esa variable en este caso yo le voy a poner aquí 15 para fines prácticos ok ya no tengo que mover nada porque automáticamente se configuró lo que tengo yo en mi línea 2 entonces solamente doy Save ah creo que si ya la tenía perdón voy a poner el línea 3 neutro voltaje le doy cambiarle el nombre creo que hay un problema ya las tengo aquí ya las tengo monitorizadas déjame crear otra entonces AmperShour ok Save entonces ahora sí desde a partir de este momento cada minuto yo voy a estar leyendo qué es lo que tiene esta variable de AmperShour entonces me regreso a mi página aquí ya tengo mi nuevo mi nuevo tag monitorizado la unidad es AmperHora y lo voy a estar leyendo cada minuto esta es la ruta de ubicación de la cual donde está la variable en el PowerMonitor entonces si yo me voy aquí a MirrorData ya tengo mi columna de AmperHora voy a esperar solamente un minuto para que aquí ya me empiece a dar un valor ok mientras pasa ese minuto les voy a explicar cómo es que se hace una configuración desde el EveryMetrix hacia un CompactLogix o un ControlLogix entonces previamente también ya tuve que haber creado un grupo en el cual yo le voy a agregar este dispositivo en este dispositivo voy a configurar que tengo un ControlLogix con comunicación Ethernet y al igual pues le doy el pad de acceso que es en donde estoy ubicado dentro de mi red tengo mi pad enm diagonal 132.16.43.46 le doy un test connection y listo ya quedó la conexión establecida aquí al hacer esto no automáticamente ya me da acceso a todos mis tags lo que necesito hacer es un mapeo ¿cómo hago ese mapeo? desde desde mi estudio 5000 hay una función en la parte de lógica donde se llama map PLC SLS message desde aquí yo tengo que estar mapeando cada uno a mi a una variable en este caso yo tengo cuatro variables tengo una variable de nivel una variable de pH una variable de presión y una variable de temperatura yo previamente ya hice el mapeo de que en el lugar uno va a ser el nivel lugar dos va a ser el pH el lugar tres va a estar presión y el lugar cuatro va a ser temperatura esto es para que el Energy Metrics pueda tener acceso al address una vez hecho esta configuración me voy a la parte de métricos process me lo sé y le doy add new y aquí este como no tengo un un power monitor en el cual me está dando la la ruta exacta tengo que darle yo la ruta de forma manual que fue lo que vimos hace un momento entonces yo aquí tengo mi device de nivel mi métrico de nivel mi variable de nivel y aquí en el address yo la seleccioné F1 2.1 que fue la el mapeo que yo le di en este lado una vez teniendo este mapeo le digo que es una es un tag de 32 bits y una vez teniendo esta configuración aquí automáticamente se me agrega y aquí en mero data ya puedo estar viendo mis variables en tiempo real así es como nosotros podemos tener las variables de temperatura las variables de presión la variable de vapor por ejemplo el flujo de vapor una variable de nivel de pH y podemos tener un reporte más completo de nuestro proceso ya no solamente se limita a lo eléctrico sino podemos tener aquí variables de proceso pues críticas como temperatura presión pH y nivel si nos regresamos aquí a mi parte de tablero donde tengo el power monitor pues aquí como pueden observar pues ya tengo los datos empezando a empezados a mostrar que tengo 23.2 amperes por no sé si hasta aquí haya alguna pregunta no ok mi compañero Julio hizo mención acerca de un web browser en el cual ustedes pueden estar checando en tiempo real sin ningún tipo de histórico las variables de su power monitor ¿cómo hago eso? pues simplemente aquí agrego una pestaña y tecleo la IP de mi power monitor en este caso ya la tengo aquí lista y automáticamente pues me va a dar variables de configuración tanto mi IP mi MAC address el nombre de mi dispositivo si me voy aquí a la parte izquierda que dice metering results a la parte de energy demand aquí ya tengo mis tags que estaba o que está leyendo en tiempo real mi power monitor aquí como comentó mi compañero Julio solamente ver tags en tiempo real aquí no voy a poder tener ninguna tendencia no voy a poder tener algún reporte ¿por qué? porque no estoy generando históricos para eso es que ocupo mi software energy metrics para ya tenerlos de una manera un poco más ordenada tener un histórico de una base de datos y pues poder estar mostrando las tendencias los reportes y pues saber qué fue lo que pasó a determinada hora o fecha en mi planta no sé si hay alguna duda aquí ya tengo una Romana Arguelles dice ¿se puede monitorear en tiempo real desde alguna app móvil? ok para poder monitorear todas estas informaciones de una app móvil necesitaríamos hacerlo desde un vantage point el vantage point se puede enlazar a la base de datos que está utilizando el energy metrics creamos una pantalla y desde ahí podemos estarlo visualizando desde el móvil no sé si hay alguna otra duda por ahí Efraín creo que se cortó tu tu este lo que dijiste ah ok ¿dónde se quedaron? ok fue lo que se escuchó ¿eh? si se escuchó bien Efraín creo que perdón yo entonces fue acá una disculpa si aparte creo que también aparte de Efraín aparte del vantage point creo que también lo podemos tener en tiempo real como comentó el ingeniero como lo podemos tener también vía web como es un servidor web si ustedes tienen un dispositivo móvil y tiene algún web browser podemos también accesar a este tipo de datos como lo está mencionando Efraín así más visual en la página web y también lo podemos tener vía el vantage point a fin de el energy metrics va a depositar todos los datos que está aceptando va a los deposita en una base de datos SQL y ahora sí que ya pudiéramos tenerlos en donde sea una de las cosas que también estaría interesante hacer el análisis sería CFE nos está cobrando lo que nos debe de cobrar esa también sería una pregunta que nos deberíamos de hacer en todas las plantas porque muchas veces ha pasado que la planta ya no está operando y aún así te llega el recibo de miles de pesos y dices ah caray pues cómo me vas a seguir cobrando si no estoy consumiéndolo una de las cosas creo yo importantes es hacer la medición a la cometida principal y estar monitoreándolo probablemente no esté tengamos que estar haciendo constantemente la certificación pero vamos a tener que tener en cuenta que podemos tener una medición en contra de lo que nos está midiendo CFE pero sí podemos tenerlo en tiempo real con esas dos aplicaciones tanto Vantage Point como lo que es la aplicación web que nos está mostrando el FRAIL que es nada más tirarle a una dirección IP ok gracias CFE gracias por complementar también algo otra pregunta esa sería una pregunta general es cómo es que se licencia este software cómo es que lo puedo adquirir ok la licencia de este software va con base en los números de Power Monitors que tienes en este caso el software como tal tiene una una licencia embebida de 10 métricos es decir 10 Power Monitors ya que van de cajón y ya adicionales puedes ir anexando 5 10 25 50 hasta 500 puntos de lectura entonces es un Energy Metric Server el cual incluye 10 y adicional pues ya es irle anexando las licencias de métricos adicionales que requeremos excelente gracias un punto importante antes de terminar esta sesión es que nosotros también como APSA tenemos lo que se llaman las pruebas de concepto que quiere decir esto si yo cliente ya tengo varios Power Monitors instalados en mi planta y quisiera saber que alcance o que beneficio me pudiera dar el software nosotros podemos ir a su planta dejarle instalado el software licenciado por 30 días funcionando para que ustedes puedan ver el valor agregado que les va a tener en Limetrix y que les puede dar como beneficio a ustedes nos preguntan el costo aproximado del software ¿cuánto es? ok ese lo podemos revisar en el Proposal Works déjeme ver si aquí lo tengo en la mano permítame de los más sencillos de 10 medidores sale como en 3610 de lista Daniel dólar excelente va muchas gracias aquí el ingeniero Ricardo Sánchez era el que nos preguntaba dice Antonio Suárez una pregunta ¿existe algún plan comercial de migración de QueenPay punto net de Siemens a Energimetrix esa sería la pregunta Efraín pero igual yo la puedo responder ¿no hay un plan comercial comercial como tal de Rockwell para hacerlo pero pudiéramos ver ya ese sería más más que nada con nosotros como WhatsApp cuál sería la ayuda que le podemos otorgar y buscar allí como ayuda para poder hacer la migración del QueenPay punto net eso no hay ningún problema eso lo podemos tratar puntualmente caso por caso ¿cuál forma voy a investigar si hay un plan comercial vigente? si lo había no sé si está vigente aún para hacer esta conversión de tecnología si creo que lo quitaron pero este pero igual como les digo lo podemos revisar puntualmente es caso por caso y con gusto lo podemos tratar aquí en este estoy revisando el link para que nos apoyen a hacer la la encuesta y ahí nos puede ver sus comentarios y con gusto este les ayudo el ingeniero romano nos comentaba que si existía un app móvil lo volvemos a repetir hay un problema un app móvil pues tendríamos generar lo que sería un 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 es que a partir de allí el como un ser en el desconectar y tener todos los medios como también el energilmetrix como servidor directamente al medio de un web browser que estar en tu teléfono y estarlo viendo en tiempo real sobre todo con las gráficas que mostró el como van pasas las semanas o los días eso podamos estar monitoreando por real el servidor del web y sin ya estará a poder todo el histórico que tiene que hacer porque los mantas que vaytas a fin de cuenta lo que hace visualizamos en este caso la que genera el energilmetrix SQL y pudiéramos tener esa información en la vía web esa sería la respuesta dice ¿cuál es el costo beneficio en el ingeniero Héctor Santoyo costo beneficio con respecto a qué ingeniero ahí sería más bien completar la pregunta y como les comentaba por ahí les dejé la liga de las de las encuestas para que nos ayuden es muy importante si quieren saber de algún otro tema que nos retroalimenten vía la encuesta por favor no sé si hay alguien más ¿hay algo que quieran agregar? no referente a pruebas de concepto las podemos hacer sin ningún problema son sin costo el motivo es pues para que vean el valor agregado que tenemos nosotros hacia ustedes y el valor agregado que el software les puede dar hacia su planta como parte de su beneficio y pues solamente sería agendarla en este caso a través de su consultor comercial y que se ponga en contacto conmigo para agendar una prueba de concepto cualquiera que tenga ahí la inquietud de qué es lo que le puede dar el en su planta bien quiero entender estoy pensando la respuesta del ingeniero Héctor Santoyo de cuál es el costo beneficio voy a tratar de intuir ahí un poquito es que nos beneficia el tener un power monitor y un software que nos esté haciendo el análisis en línea o en tiempo real de nuestro consumo energético hemos tenido varias experiencias en la que nos dicen que su planta está bien que no tiene problemas y que todo va avanzando perfectamente pero nosotros estamos viendo constantemente que le siguen agregando máquinas a la planta que siguen agregando equipos ya sea hornos de inducción o siguen agregando motores o simplemente humas y todo dice que está bien la verdad es que cuando nos dicen que está bien pues creemos la mitad ¿por qué? porque sabemos que cada equipo que vas agregando y cada carga que vas agregando va teniendo un consumo y eso nos va desplazando un poquito lo que es el factor de potencia si traes unos capacitores automáticos pues probablemente podamos tener ahí la corrección del factor de potencia pero en el caso de que sean automáticos y superen la capacidad la verdad es que ahí ya no van a poder no va a poder ser tan clara la medición y aparte una de las cosas que les decimos es para controlar tenemos que medir entonces si no estamos midiendo y no tenemos un costo aproximado de cuánto nos está consumiendo cada línea a pesar de que sean exactamente las mismas líneas de producción no podemos saber si estamos haciendo efectivos los costos de digo los mantenimientos predictivos y preventivos y si los mantenimientos que estamos haciendo no nos están afectando a la parte de energías muchas veces hacemos calibraciones de válvulas hacemos cambio de motores reembobinamos motores y creemos que porque ya lo reembobinamos y quedó como nuevo es lo más efectivo muchas veces no pasa así entonces cuál sería el costo beneficio tener monitoreado a tu planta poder saber qué es lo que está fallando en cada una de tus líneas o en cada una de las etapas de tu planta y poder saber en este caso qué acciones correctivas tenemos que hacer probablemente se nos esté elevando la corriente pero puede ser por falsos por falsos contactos porque tenemos que hacer reaprietes en los interruptores principales y como les comentaba hace ratito por el chat ahorita estamos haciendo ya la prueba de concepto de tener un interruptor termomagnético de ABB conectado a un PLC de Rockwell para poder monitorear el circuito principal o si lo permiten los circuitos derivados eso nos va a ayudar todavía a tener más certeza de qué es lo que está pasando allí podemos hasta disparar los interruptores los que son de CRAN los podemos accionar directamente desde cualquier parte de la red ¿sale? entonces ¿qué tenemos? control tenemos control de nuestros circuitos y aparte lo que tendríamos que estar revisando constantemente es el consumo ideal de la línea es lo que tenemos actualmente o se nos está disparando ¿sale? entonces muchas veces es cómo argumentamos contra los gerentes o contra los jefes cómo argumentamos el poder tener un software de monitoreo y diferentes monitores dentro de la planta ¿sale? esa es digamos la experiencia que hemos tenido en tener este tipo de aplicaciones dentro de las plantas lo primerito que tenemos que argumentar es pues ¿me pides ahorro? ¿dónde la ahorro? esa sería mi aportación siempre que nos están pidiendo ahorro bueno pues para ahorrar primero tengo que medir y tengo que medir dónde estoy desperdiciando energía y después empezar a hacer acciones correctivas para poder corregir esos desperdicios de energía ¿sale? gracias bien qué bueno que quedó claro Hector algo más que podamos ayudar bien todo gracias qué bueno qué bueno en la siguiente conferencia que nos den sí claro claro de hecho como les comentaba creo que es el día 7 de mayo voy a dar la plática de Ethernet porque a fin de cuentas todos estos equipos tienen que estar ligados a una red y es importante hacer una buena red para que tengan una buena comunicación y puedan hacer la adquisición de datos sin ningún problema ¿sale? y de todos modos próximamente también esperen porque va a haber un un seminario para ustedes de lo que son tecnologías de IoT y viene muy interesante porque ese equipo mide por te puede leer un protocolo Modbus entonces ese protocolo Modbus normalmente todos los medidores de energía tienen Modbus que es lo que vamos a tratar de demostrar allí es como yo puedo tener una tecnología que sea wireless o que sea 4G y poder estarlo monitoreando en tiempo real pero no solo dentro de la planta sino fuera de y que nos esté pudiendo mandar mensajes de texto o que nos puedan mandar correos electrónicos en el caso de que se desvíe la información que nosotros tenemos programada eso espérenlo creo que ese es para el 6 de mayo entonces de todos modos ya va se va a subir el calendario para que lo tengan va a estar interesante porque eso es parte del IoT gracias Efraín una disculpa pero creía importante hacer este comentario y no sé algo más que quiere agregar Efraín Julio no de mi parte es todo gracias a todos por asistir no tampoco también de mi parte pues está todo bien este de hecho nomás ahí hacer notar que el equipo que estamos está visualizando Efraín está en línea está ahí conectado entonces y pues solamente este reafirmar el hecho de que cuando medimos podemos ver la cantidad de botellas y podemos saber cuánto consume en costo esa botella que sale por el conveyor cuánto es su porcentaje en consumo eléctrico con el consumo y el la gestión de energía muchas gracias por su asistencia espero que nos retroalimenten que nos ayuden a llenar la encuesta por favor es muy importante para nosotros para seguir teniendo contacto con ustedes y sobre todo temas que sean de su interés y que podamos ayudarles y 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